Siento pena Pena porque te quise de veras Rabia porque te di lo que nunca Imaginaste un día tener Todo el mundo a tus pies Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Ay yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Te conozco bien Te estás arrepentida Ay yo que conozco tu cuerpo Y tu piel Te atrevería a jurar Que me extrañas mujer Mampararirara Mampararirara Ay yo no sé Mampararirara Dime que Mampararirara Volverás Patrón ¿Cómo se llama? Mi nombre es Jerry Montañez Vengo de Puerto Rico Tengo 42 años Yo escuché una voz Que lleva mucho tiempo Luchando Cantando En bares En esquinas En fiestas Esa fue la voz Que yo escuché Una voz madura Una voz perfecta 25 años Ahí está Ahí está Yo escuché Una voz Que estaba Que estaba loca Por brillar Porque el mundo entero La escuchara Creo que ustedes Van a estar completamente De acuerdo conmigo Cuando empieza una canción De Marc Anthony Uno dice Uy Uy Es complicado Porque cantar Marc No es fácil Mi hermano Usted la rompió hoy Felicidades Felicidades ¿Con quién te quedas Mi rey? Piénsalo Jerry Ellos son los más famosos Piénsalo bien Porque son unos choreros Todos Ellos son los más famosos Mira puro bla 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 Yo nada más canto Yo Yo solo Yo quiero He tenido pesadillas Con este momento Porque si hubiera Las cuatro ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo quería que se hubiera Una para no tener Que sufrir Pero Con todo el amor Del mundo Para todos ustedes Nos vemos A Luis Fonsi ¡Los! No te lo esperas ¿Eh? Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo amor Tú eres una bendición Valió la pena Escuchar a Jerry Y Orlando Cantar Valió la pena Porque es una salsa romántica Porque es una salsa melódica Porque son dos voces tropicales Pero dentro de ese género Son dos estilos diferentes Y eso era lo que yo quería escuchar Las horas y la vida De tu labo nena Están para vivirlas Pero a tu manera Dos cositas Dos cositas Dos cositas Tú estás cantando melodía Y tú estás cantando La tercera arriba El que está haciendo armonía Siempre tiene que Dar un leve paso hacia atrás Porque la melodía Siempre tiene que estar al frente La armonía Tiene que estar justo allá atrás Queremos brillar lo más posible Y a veces se nos olvida Que estamos en una interacción Con otra persona Y que esa persona Necesita su momento de brillar Yo tengo mi momento de brillar Y él tiene su momento de brillar Tenemos que saber Cuando dar un paso atrás Pero cuando hace Mujer Esa es la melodía Exacto Y ahí tú te quedas Sentar Ahí tú te echas para atrás Soy como una esponja Todo lo que él me diga Yo lo absorbo De una manera para yo aprender Estoy aquí para aprender Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu labo nena Están para vivirlo Pero a tu manera Me gusta que empiecen Hacer esto, aquello Es eso Porque desde el comienzo Ya agarran La atención de la gente Y ya ponen Ya ponen al público Como van a pasarla bien Yo no sé ni bailar Y quiero bailar Estoy como tonto Para escuchar una buena salsa Uno necesita A toda la orquesta Así que estoy emocionado Con escuchar Este próximo ensayo Y por ver Que va a pasar El día de la verdad Así Dímelo, Ori Vamos Mirándote a los ojos Se responden mis porqués Me inspiro en tus palabras Y mi casa está en tu piel Que tierno amor Mi devoción Viniste a ser mi religión Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos En tu boca Y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu lado nena Están para vivirlas Pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena ¿Cómo dice? Valió la pena Vámonos Vámonos Te veo y me convenzo Que tenías que llegar Después de la tormenta Que en tu pecho Puedo anclar Y ser más chido De nuevo yo Y por ver Tener a mi ilusión Y mira si te quiero Que por amor Me entrego Que vivan los momentos En tu boca Y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu lado nena Están para vivirlas Pero a tu manera Enhorabuena Enhorabuena De estar contigo amor Mendoza Y pase lo que pase aquí Eh Nada Ni nadie Los va a detener Que tengan eso siempre presente Sigan en su camino Pisando fuerte Con mucha humildad Y con esa sonrisa Y ese sabor Que tienen ustedes dos Hoy Mi decisión Es por la voz De Jerry Venga Jerry Felicidades Porque continúas Es la voz Con ese pase directo A los shows en vivo Felicidades Está llorando Está llorando Él es el salsero del grupo Y su coach dice Que canta Con una lágrima En la garganta Listo Para ganarse Tus votos Aquí está La voz De Jerry Montañés Y la cordilla De cigarro más Un cenicero Que va a reventar La misma historia Trista y sin parar El mismo cuento De nunca acabar Y la carcajada De otra madrugada Oh Se borran cuatro paredes Estrutina Puerta cerrada Y un carnaval De barrotes Bailando Sobre mi cama Extraño Aquella cometa Que yo De niño Volaba Y a mis amigos Del barrio Que en mis canciones Bailaban Quiero cantar De nuevo Caminar Y a mis amigos Nuevos Visitar Pidiendo Otra oportunidad Bajo el farol Del pueblo Conversar Y en una fiesta Linda Celebrar Mi libertad ¡Latinos del mundo! ¡Cante conmigo! Quiero cantar De nuevo Y caminar Que a mis amigos Buenos visitar ¡Ay! La misma historia Trista y sin final El mismo cuento De nunca acabar Quiero cantar De nuevo Y caminar Y celebrar Mi libertad ¡Oye! Te digo latino Si tú quieres salsa ¡Ay! Pues salsa te voy a dar Quiero cantar De nuevo Y caminar Con mis amigos ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Se siente llevar la salsa Y lo hago con humildad Quiero cantar De nuevo Y caminar Y celebrar Y celebrar Porque mira que ha llegado Mi momento Frankie Dries Tu música vivirá Y positivo ¡Ok! ¡Por igual! ¡Por igual! ¡Para ver! ¡Seguro! Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Si te vas Espera un poco Me siento bendecido Me siento que No estaba preparado Para recibir Tanto apoyo Yo me siento tranquilo Porque sé que Has elegido una gran canción Porque según lo que escuché Cuando entraba acá De José José Es uno de mis favoritos De todos los tiempos Esta canción La nave del olvido Toca el tema De la posible separación Espera un poco Un poquito más Mi esposa Con la que ya acabo de cumplir Ocho años de casado Y doce años en convivencia Anoche mismo estaba hablando con ella Tranquilo, no hay prisa Estamos aquí Cuando, cuando murió la noche Ya se quebró Empezó a llorar Pero Así Vamos, porque tú lloras Porque tú lloras Y Porque me dio que estaba orgullosa Esta canción Yo se la dedico a mi esposa Con todo el corazón Por Siempre esperar Jerry es una de esas personas Que tiene El corazón blando Lo mucho que se emociona Lo importante que es su familia Sería Aún la nave del olvido No ha partido No condenemos Al naufragio Lo vivido Por nuestro ayer Por nuestro amor Yo te lo pido Oh, es de verdad Que aún me quedan En mis manos primaveras Para colmarte De caricias Todas nuevas Que morirían en mis manos Si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Oh, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Oh, un poquito más Me moriría Si te vas Oh, no, 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 no Espera un poco Un poquito más Que la nave de ese amor No ha partido Espera un poco Un poquito más Por nuestro ayer Quiero mujer Si no es mi vida Cámbio Me quedaré Y no me lo siento, no me lo siento. ¡Oh, oh! El próximo dueto llega para encender el escenario al ritmo de la salsa del Team Fonzi y del Team Guzmán con ustedes Jerry Montañez y Dunia Ojeda. ¡Oye, Dunia! ¡Oye, Dunia! ¡Oye, Dunia! En los años 1600, cuando el tirano mandó la calle de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando allí llegaban esos neleros africanos en cadenas, besaban mi tierra. Esclavitud perpetua. ¡Oye! Esclavitud perpetua. ¡Dice! Esclavitud perpetua. ¡Oh, oh! Un matrimonio africano es la voz de un español. El le daba muy maltrato. Y a su negra le pegó. Y fue allí, se rebeló el negro guapo. Tomó venganza por su amor y aún se escuche en la verga. ¡No le pegue a mi neyera! ¡Oh, yeah! ¡No le pegue a mi neyera! ¡¿Cómo dice eso?! ¡No le pegue a mi neyera! ¡Oye, Jerry! ¡No le pegue a mi neyera! ¡Ay, que el alma, que el alma, que el alma se me revienta! Si tú me veas, si tú me veas, yo me quito la chacueta No se te ocurra pegarle a la negra Recuerda que tú naciste de una mujer Y a la mujer se respeta Oye Cuba, Puerto Rico, México, Venezuela, Colombia, Latinoamérica entera No se te ocurra pegarle a la negra ¡Azúcar!